Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos continuación del vídeo anterior Así que si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo encarecidamente miradlo porque tiene tela y hay cuatro noticiones que creo que tenéis que saber sí o sí que han ocurrido en el día de hoy Así que pausad este vídeo, vais a ver el otro y cuando terminéis el otro, pues venid a este y termináis de ver este vídeo porque creo que también es muy importante Porque según la propia Microsoft, y según ha dicho en el juicio, Microsoft ha confirmado que Xbox ha perdido la guerra de consolas frente a Playstation y Nintendo Así lo describe, tal cual, según informa The Verge, IGN y otras compañías Como ya sabéis, si habéis visto el vídeo anterior, Microsoft ha iniciado el primer día de su batalla legal contra la Comisión Federal de Comercio, la FTC En Estados Unidos, por la adquisición de Activision Blizzard, declarando que Xbox ha perdido la guerra de consolas frente a Playstation y Nintendo Y esto lo afirma y asegura que siguen dominando el mercado con cuotas significativamente superiores Según informa The Verge, y podéis ver en el primer enlace en la descripción en los artículos en nuestra página web Los abogados de Microsoft declararon que Xbox ha perdido la guerra de consolas y sus rivales se encontrarían en una posición ventajosa para dominar el futuro En otros documentos compartidos por IGN, la compañía afirma que fue superada por Sony y Nintendo por un margen significativo incluso en la era de la primera Xbox Y que ha seguido perdiendo la guerra de consolas desde entonces Las consolas Xbox han ocupado sistemáticamente el tercer puesto de 3 por detrás de Playstation y Nintendo en cuestión de ventas Así rezan los documentos En 2021, Xbox tenía una cuota del 16% Mientras que Nintendo y Playstation tendrían cuotas Y entre paréntesis pone redactado y redactado, lógicamente están tachadas Respectivamente Las cifras no las dan en los documentos, están tachadas, ¿no? Y dice así Del mismo modo, en cuanto a ingresos por consolas y cuotas de consolas actualmente en uso por los jugadores Que es la base instalada Xbox le sigue con un 21% Mientras que Playstation y Nintendo tienen cuotas de tachado y tachado respectivamente Lógicamente serían cuotas superiores Microsoft añadió que ahora están apostando por una estrategia diferente Que se basa en los beneficios generados a través de la venta de juegos Accesorios en lugar de consolas Esta sería la estrategia a seguir de Microsoft en los próximos años Algo que tampoco sorprende Porque lógicamente se han centrado en la venta de servicios por suscripciones también ¿No? Por Game Pass Así que Primero enlace en la descripción Primera noticia importante Además De estos documentos Ahí está la segunda noticia importante de este vídeo Se desprende Que otro juego como Indiana Jones Exclusivo de Xbox y que saldrá en Game Pass día 1 Era originalmente también multiplataforma Como lo era Starfield y como lo era Redfall antes de la adquisición Y es que Pete Hines Que ya sabéis que ha participado en el primer día de juicio Vicepresidente de Marketing Global de Bethesda Ha desvelado que el juego Indiana Jones de Machine Games Será una exclusiva de Xbox Series X y S y PC Además de incluirse dentro del catálogo de Game Pass el día de su lanzamiento Anteriormente tal y como se confirmó el propio Pete Hines El juego de Indiana Jones estaba previsto multiplataforma Incluyendo probablemente PlayStation 5 Esta información ha llegado minutos después de este juicio Entre Microsoft y la FTC estadounidense Y según se ha informado el periodista Stephen Totilo de Axios Al ser preguntado por los abogados de la FTC Hines ha confirmado que Disney había llegado originalmente a un acuerdo con Bethesda Para un juego de Indiana Jones para múltiples consolas Posteriormente los términos del acuerdo se modificaron Tras la compra de Bethesda por parte de Microsoft en 2021 Y ahora el juego es una exclusiva de la consola Xbox Series X y S En este sentido Hines también ha confirmado que Indiana Jones Estará disponible desde su lanzamiento en el catálogo de PC y Xbox Game Pass Al igual que el resto de producciones de los estudios propiedades de Microsoft El juego fue anunciado originalmente en 2021 Unos meses antes de que Microsoft finalizara la adquisición de Zenimax Matriz de Bethesda Y están en desarrollo en Machine Games El mismo estudio detrás de la franquicia Wolfenstein Por lo que es normal que este juego estuviera desarrollándose Porque un juego no se desarrolla en 3 meses Mucho antes de la compra o durante la compra de Microsoft Con esto seguramente también pasó con otros juegos O que estaban a punto de salir Como al final pasó juegos que ya estaban terminados Como The Adloop y Ghostwire Tokyo Que al final se mantuvieron los periodos de exclusividad Porque ya estaban firmados, no se podía hacer nada Y por lo tanto los juegos que estuvieran en desarrollo durante esa etapa Lógicamente iban a ser multiplataforma Pero después de la compra lógicamente pues no Además otras noticias importantes Que también se desprende del juicio Microsoft ha explicado Y esto lo podréis ver en el tercer en la descripción Cómo pretende llevar una saga como Call of Duty a Nintendo Switch Sí, en el juicio también se hablazo de esto Han tenido la oportunidad de explicar Cómo pretende llevar Microsoft, Activision Blizzard La saga de Call of Duty a una consola como Nintendo Switch Y quien ha hablado al respecto ha sido el propio Matt Booty Jefe de Xbox Game Studios Quien ha explicado el proceso sin mayor misterio Vamos a tener que arreglar los gráficos Y los recursos gráficos Para que funcionen en las plataformas de Nintendo Nótese que hablo de plataformas Y no de plataforma en singular Esto lo podréis ver en el tercer enlace en la descripción Más que una probable referencia a la llegada de la heredera de Nintendo Switch Que se especula será más potente que la actual consola híbrida Como ya sabéis Y sea como fuere Matt Booty siguió hablando de frame rates más bajos Y menor complejidad gráfica La FTC argumentó que en esencia Se trataría de otra versión del juego Y que Switch es independiente de las consolas de alto rendimiento De Xbox y Playstation Cabe añadir que la respuesta de Matt Booty Describiría esencialmente el proceso estándar Que tiene lugar cuando se convierte un juego Para una plataforma menos potente que la original Hay varios títulos portados a Nintendo Switch Que han sufrido recortes gráficos Para poder correr en la consola Como Doom Eternal o The Witcher 3 Will Hunt Sin dejar de ser excelentes experiencias Matt Booty también tuvo ocasión de responder a una pregunta Sobre un correo electrónico de 2019 En el que negaba la posibilidad De que los juegos de Activision Blizzard Siguieran siendo multiplataforma Afirmando que el objetivo era eliminar a Sony El ejecutivo de Microsoft comentó diciendo Que su posición ha cambiado desde entonces Como no demuestra la cantidad de acuerdos Que Microsoft ha hecho para llevar sus juegos A otras plataformas como GeForce Now Bosteroid y otras compañías Como ya hemos explicado anteriormente Además una noticia Que bueno esto ya es de hace un par de días Pero creo que es bien comentarla Xbox Series X y Game Pass suben de precio Como os digo Van a subir los precios Esto daría para otro vídeo más Decídmelo si queréis que esto lo comente En otro vídeo explayándome más con mi opinión Pero básicamente Microsoft ha decidido Que no puede aguantar más Y tiene que subir el precio de las suscripciones De 9,99 a 10,99 dólares Al mes para la versión de consola Y de 14,99 a 16,99 dólares al mes Para Xbox Game Pass Ultimate Hay que decir que PC Game Pass No se verá incrementado su precio Al menos de momento Según han asegurado A unas declaraciones de Cari Pérez Responsable de comunicación de Xbox a The Verge Han mantenido los precios para consolas Durante muchos años Y han ajustado los precios Para reflejar las condiciones competitivas De cada mercado Microsoft no ha confirmado El nuevo precio de Xbox Series X Pero es probable que se acerque Al de PlayStation 5 el año pasado Cuando el precio de la consola Se incrementó en unos 50 euros De forma generalizada Dependiendo del mercado Series S Al menos a priori No sufrirá ningún cambio Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos en la siguiente Apoyad la página web Nos vemos Chao, chao Está bien